El Centro Biológico Las Quebradas está trabajando fuertemente para realizar la ya tradicional Feria del Agua, que en este 2023 se realizará el domingo 26 de marzo, específicamente en este centro que está ubicado en Quebradas, en San Isidro de El General. Habrá exposición y venta de artesanías, obras de teatro como Historia del Agua, a cargo del Grupo El Tabanco, animación musical, actividades para niños, actividad de yoga y animal flout, y también habrá venta de comidas típicas y también la cafetería por parte de Asofeque. Igualmente se brindarán el Tour del Agua, el Tour a los Bosques del Centro Biológico, Tour del Proyecto Mi Árbol para la Vida y venta de productos de La Cuenca. La entrada será gratuita para toda la población. Importante que tengan en cuenta que el servicio de bus desde la Plaza de Quebradas se estará brindando desde las 8 de la mañana, por si usted quiere asistir a este centro biológico y participar de toda esta gama de actividades que se tienen previstas en este centro biológico. La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales en la cuenca del río Quebradas, en el Valle del General.